Bienvenidos, y el día de hoy, una Funky Tropical Sunset, una Nano de Arminia West, pues sí, una cheve que hicieron en colaboración Tiny Bastards Badass Brewery y La Brew, Tiny Bastards de Guadalajara, La Brew de Michoacán, que son parte del colectivo Cervecerías Acermex y que son artesanales de verdad. Esa es la identificación que tienen estas cervecerías que están aliadas para, en pro de la industria de la cerveza artesanal. Esta es la más reciente creación, que es una Berliner Weisse con piña. La pusieron en la nana porque son mamadores. Es una piña con dentes acá, playeros. Es piña, es piña, pez, pero es otro de la nana. 3.9% del cuerpo volumen y pues vamos a ver qué tal. Sí, qué tal, sí, sí, sí. Otra sala. Seguimos con las cervezas ácidas para este calor, que está haciendo aquí en Guadalajara. Y en este caso es con piñita. Muy parecida a la otra, una cerveza clara. Esta tiene una especie como de mungosidades ahí. Sí, de hecho desde la que estaba en la botella se notaban como unos barrones, una cerveza. Esfuma floja, se abre muy rápido. Sí. Sí tiene su aroma funky, ¿no? Sí, sí. Esta sí tiene su aroma salvaje. Funky tropical, sunset. Sí, la piña no se percata. Más este gusto, sí, acre. Medio raro que tiene una Sours, que no es el aroma más agradable del mundo. O este gusto a como acuera o animales. Esta onda de nubarrones en la Cheve es algo novedoso para mí. También no lo vean a... Sí, se ve bastante peculiar. Se ve bien raro, pero bueno. O sea, fuera de esa y todo. O sea, ahí los lactobacinos y todas esas chunches. Estas cervezas se hacen de manera muy difícil. Me explicó en el buen Juan Fran del Tiny Bastard. Las fermentaciones, las temperaturas, los cuidados. Si no fermentas bien, se generan unos patógenos ahí medio agresivos. Entonces hay que cuidar las chichas de la leche que te pueden matar. Pero bueno, esta no. Y pues vamos a ver a qué tal. A ver si no morimos en la intente. Si no morimos. Si no, venga mi motivo. Muy ácido. Oh, muy ácido. Hasta al final el gusto de la piña, que también es ácida. Queda como un gusto de la piña fermentada, como el tepache. Exacto, como el tepache es lo que al final queda en la boca, básicamente. Pero de entrada sí empiezas a salivar porque es mucha la acidez. Está fuerte. Si es para gente que sí le gusta mucho la acidez, el sabor de la piña no es tan identificable en primera instancia, aunque el retrobusto es absolutamente piñoso. Tiene esta también, me pareció algo salada, ¿no? Me pareció algo salada. Mucho menos que la otra. Tal vez algo ahí. Están hablando. Están me lo tocan. Ya. Pero sí, el sabor, el sabor. Al igual que el aroma medio funky. Interesante. Hay que llevarla con calma. Sí está fresca. Para el calor, la verdad, sí refresca. Es desesperado que sea una cerveza ácida. El gusto de la piña está ahí al final. Como les digo, más como tipo tepache. Sí. Pero yo creo que sí es una cerveza que hay que saber rebostar lentamente para poderla disfrutarla. Sí, poco alcohol, que lo haría muy sesionable, pero tampoco te la puedes empinar. Empinar es esta complicadilla. Pues no es algún gusto muy familiar a cerveza, ¿no? Sí, básicamente eso. No es familiar el gusto de cerveza. A menos que siempre tomen cerveza con limón. Ajá. Ahí sí. Mucho limón. Mucho limón. Sí, está muy, muy ácida. Así lo que usaría un poco más de salinidad en el agua para bajarle nada más un poquito. Pero agradable, fresca y, pues bueno, algo que hay que probar. Sí, una propuesta novedosa de cervecerías locales, regionales, que pues están aventando a hacer algo diferente, algo atrevido. Me atrevería yo también a decirlo. Es una cerveza que bien podríamos conseguir de cervecerías extranjeras en un bar y pagar mucho dinero. Pues esta está hecha aquí, está bien hecha. Está bien hecha. Sabe bien, tiene su acidez, su aguacito de piña y hasta es caldo un poquito, ¿no? Como la piña. Como la piña. Sí, ese es el concepto a veces en estas cervezas, sobre todo las ácidas o algo extravagantes, experimentales. Hay una diferencia entre que esté mal hecha o que no nos guste. O sea, la cerveza está bien hecha, el gusto puede ya variar. Depende de las personas, pero cumple lo que es la especificación de este estilo de cerveza. Entonces, la cerveza ahí está. Tal vez a algunas personas les guste. Sin embargo, pues no por ahí está mal hecha. Así es, pues ahí está la Funky Tropical Sunset Ananá Bernine Baita. Aunque es que la comerías para mitigar. Qué buena pregunta, ¿eh? No sé qué podría ser. Así es. Al ahumado, ¿no? El ahumado podría ser grasoso o algo bastante grasoso como el cordero ese bastante intenso de sabor. El borrego. El borrego. El borrego. El borrego. El borrego. Que a veces suele tomar con vinos ácidos, yo creo que podría funcionar. Un pedazo de borrego grasoso y ahumado. Me importa una leña. Yo creo que sí, sí haría buena combinación porque te permita empagar la boca y disfrutar tu alimento que también se va a tener un sabor muy intenso. Correcto. Pues ahí está. Un saludo a nuestros camaradas de Tiny Bastards y de la Brune. Este chévere nos la dio nuestro compi y el rap. Rapigil. Rapigil. El lado no. Saluda, es un buen rap. Y ahí está. La grabamos para... No olviden comentar, compartir. Tus sugerencias son muy importantes y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!